¡Hola pequeños! Lamentamos mucho la demora de este video. Nuestra iglesia ha tenido que suspender todas las actividades que se llevan a cabo en las capillas, estacas y templos. Eso quiere decir que deberemos estudiar por nuestra cuenta, pero no hay de qué preocuparnos porque ya llevamos tiempo haciéndolo. Te recomendamos seguir todas las instrucciones que aconsejan en las noticias, por ejemplo, lavar frecuentemente tus manos, evitar tocar tu cara, no saludar de beso a nadie y cubrirte con tu antebrazo al estornudar. Debes mantenerte al pendiente de más recomendaciones. ¡Te queremos sano! También evita preocuparte y gastar en cosas innecesarias. ¡Ayuda a tus padres a ahorrar! Sabiendo esto, ahora sí comencemos. Esta semana abarcaremos dos lecciones porque nos atrasamos un poquito. ¡Jeje, sorry! La primera lección es de la semana pasada. Hablaremos del libro de Jacob, del capítulo 5 al 7. En Jacob 5 nos narra una historia que habla de un árbol de olivo. Este capítulo es el más largo del libro de Mormón, así que solo te diremos lo que significa cada acción de esta historia. El nombre quien es dueño de la viña representa a Jesús. Los siervos que trabajan con él representan a los miembros y misioneros que invitan a las personas a venir a Cristo y prestan servicio. El árbol natural de olivo es el pueblo de Jerusalén, al cual se le cortaron algunas ramas y se esparcieron por el resto de la viña. Las ramas esparcidas son los demás pueblos también llamados gentiles. Esta historia nos enseña que Jesucristo espera que podamos ayudarle a predicar y a cuidar de las demás personas, así como lo hacen los misioneros. ¿Tú conoces a alguien que haya servido en una misión? En el siguiente capítulo, que es Jacob 6, nos habla sobre cómo Dios se allega a nosotros. Allegarse significa acercarse. Dios se allega a nosotros por medio de la oración y la lectura de las escrituras. Así que no lo olvides y pon manos a la obra. Para concluir con la lección de la semana pasada, hablaremos del último capítulo de Jacob. En este capítulo, Jacob menciona a un hombre llamado Sherem. Sherem era un hombre muy inteligente al que le gustaba leer e informarse, pero él no creía en Cristo. Por las cosas que le decía a las demás personas, logró hacer que mucha gente no creyera en su llegada. Un día, Sherem buscó a Jacob para hablar con él. Sherem intentó engañarlo, pero Jacob fue más sabio y no hizo caso de sus palabras. Sherem quería una prueba de que Cristo existía, y después de hablar con Jacob sobre esto, cayó enfermo. En su lecho de muerte se arrepintió de las palabras que había dicho y murió. En este capítulo, Jacob nos enseña a tener un testimonio firme de Jesucristo. Muchas veces seremos puestos a prueba acerca de nuestra fe. Debemos ser sabios como Jacob y mantenernos tranquilos. Así concluimos con esta lección, pero ahora te hablaremos acerca de la clase correspondiente a esta semana. Para la clase de esta semana, debemos leer desde el libro de Enos hasta las palabras de Mormón. Durante el tiempo que fueron escritos estos capítulos, muchos hombres escribieron en las planchas, pero fueron muy cortas sus palabras, y por eso lo que debemos leer en realidad es muy cortito. Primero, hablaremos de Enos. En su libro, él nos enseña la importancia de la oración. Él cuenta que salió a cazar y que recordó las enseñanzas de su padre Jacob acerca de la vida eterna. Entonces, él sintió un gran deseo por orar y pedirle a Dios que perdonara sus pecados. Él dice que oró con tanto poder para que su oración llegara hasta los cielos, y así fue como logró escuchar una voz que decía, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. La oración es la forma en la que tú puedes platicar con Dios. Puedes hablar con Él, así como platicas con tus padres, de las cosas que te gustan, de tus amigos, de tu familia, etc. No dudes en hablar con Él. Los siguientes libros después de Enos son muy pequeños, y nos saldaremos esa parte. Pero tú sí debes leerlos para que aprendas sobre cómo fue que los nefitas prosperaron mucho. Por último, hablaremos de Mormón. Él fue quien juntó los escritos de los demás profetas, y así logró reunir lo que ahora conocemos como el libro de Mormón. En el libro de Mormón hay una pequeña sección que él escribió para que lográramos entender mejor este libro. Él cuenta que reunió dos partes de registros porque así fue como el Espíritu se lo indicó. Gracias a que Mormón escuchó al Espíritu, Ahora nosotros tenemos un magnífico libro que nos muestra cómo fue la vida de los antiguos pobladores de América y cuán bendecidos fueron al obedecer los mandamientos de Dios. Para concluir, queremos que recuerdes la historia que más te ha gustado del libro de Mormón y la compartas con alguien cercano. Si no recuerdas muy bien, vuelve a ver alguno de los videos que hemos subido. Recuerda ser valiente y obediente. Las cosas mejorarán. Dios te ama y estará al pendiente de ti. Platica con Él siempre que quieras. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos aquí la próxima semana en tu canal. Ven, sígueme. Primaria. 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 Primaria.